Si tan solo pudiese oler un quinto de lo que oles vos, Chavito Fux, creo que mi vida sería radicalmente distinta. ¿Cómo estás, Chavito? ¿Cómo te va? La alegría de saludarte. Y por ahí tenés cuatro matrimonios, un par de hijos. Claro. Y dirías como yo, sí. Quedamos la historia completa. Claro. Es como la historia de Villaruel. Es la verdad completa, el chavo. Digamos todo. Claro. Si no nos quedamos solos con el buen olor. Claro. No, claro, claro. Así que bueno, no soy solamente un buen olor. Claro. Tiene mochila el chavo también. Claro, tengo, sí. Sí, sí. Un malijón tengo. ¿No? En fin. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, hermano. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. La alegría de tenerte acá. Igualmente. Bueno, viste que hubo ahí un lapso en el medio. Sí. Un interreño. Sí. Bueno, yo voy a contar con parecido vinculado con la ejecución de un penal. Me interesa. En primer lugar voy a empezar con un cuento. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar o habrán leído a Osvaldo Soriano. Totalmente. Soriano murió en 1997. Nació en Mar del Plata, pero el padre viajaba por trabajo y vivió en varios lugares. Hicha fanático de San Lorenzo, Soriano. Sí, Cuerva Full. Un día entré a la cabina de Víctor Hugo en 1993, por ahí. Un partido de San Lorenzo, yo hacía vestuario, fui a la cabina por algo y me lo encontré a Soriano en la cabina. Me quedé, viste. Así que, bueno, lo saludé muy chimpánico. Fanático, claro. Divino. Bueno, Soriano vivió en uno de esos lugares donde vivió fue en Chipoleti, en el Alto Valle, de Río Negro. Y hay muchos cuentos, muchas historias que Soriano cuenta que son de ahí, que tienen que ver con ese lugar. Con las ligas locales también, ¿no? Con las ligas locales, exactamente. Bueno, hay una historia que él cuenta, que yo creo que es un hecho verídico, aunque él le cambió el nombre a los equipos. Lo ficcionó, digamos. Hizo unos personajes fantásticos, pero en YouTube encontré unos veteranos, hablando de un partido de 1953, de la Liga de Confluencia, en donde contaban que habían terminado las piñas, se suspendió el partido, en fin. Soriano hace otro, hace un cuento bastante parecido a esto, que es un partido entre dos equipos. Uno es el campeón, el otro es una banda, parece la Armada Branca Leone, pero el equipo empezó a ganar partidos, ganaba todos los partidos por un gol. Cuando jugó con el campeón, perdió 7 a 0. Y después en un partido, el partido es reñido, que se yo, están 1 a 1, y hay un penal. Entonces van a partir del penal, y al árbitro le da un ataque de epilepsia, y se desmaya, era epiléptico, se desmaya el árbitro. ¿Penal para el que venía de ser campeón, o para el que venía remando? No, no, para el que venía remando. Cae el árbitro, se genera ahí un... en realidad cae por un ataque de epilepsia, y además, no cayó un jugador por un ataque de epilepsia. El árbitro cae porque le pegan un sopapo, un futbolista llamado El Colo Rivero, un jugador ficticio, un jugador del equipo que iba a recibir el penal. Entonces el cuento de ese enemigo es magnífico, los invito a que lo lean, se llama El penal más largo del mundo, toda la semana, porque el partido se suspende. Claro, no se puede patear el penal. No, siguen el domingo que viene, y acuerdan arrancar desde el penal. El penal es lo primero que va a ocurrir en el partido. Toda la semana fue una locura. Y el cuento de Soriano es muy virtuoso en esa descripción, ¿no? El arquero Loso Díaz tenía una... creo que era Loso, no me acuerdo, ya lo leí hace mucho, o hice un repaso así rápido. Por ejemplo, el arquero tenía una novia, la novia le había prometido algo importante de ganar, tenía que atajar el penal. O sea, el Loso estaba esperando que se jugara el partido sí o sí. Bueno, la cuestión es que pasa toda la semana y el Loso Díaz ataja el penal. Esto pasó en el cuento. Claro. Bueno, y pasó. Entonces después nos vamos... esto debe haber pasado en la década del 50, porque Soriano en el cuento habla del 58, principio de los 60. El año 2003, 5 de abril, primera vez Metro, juegan en la cancha de Ensenada, en la cancha de defensores de Campaceres, juegan Campaceres, que ahora está en primera D, es un equipo de camiseta roja porque sus fundadores eran hinchas de Independiente, contra Atlanta. Atlanta necesitaba sumar, contar, creo que como 20 puntos para salvarse de ir a primera C. Entonces va a la cancha de Campaceres, en esa época había visitantes, había más de mil hinchas de Atlanta, el árbitro era Alejandro Toya, que casualmente, les cuento a los de River, yo sé que esto no es un recuerdo muy agradable, o sí, depende de donde lo miren, fue el árbitro de River, el almirante Brown, que fue el último partido que River jugó en el ascenso. Alejandro Toya dirige el partido, el partido es muy trabado, la cancha estaba en malas condiciones, faltando nueve minutos, en el minuto 36 se produce una caída de un futbolista de Atlanta en el área, el árbitro deja seguir, hay un remate al arco y le pegan la panza al número 7 de Campaceres, el árbitro cobra penal. Un escándalo, ponen la pelota para patear, el ejecutante iba a ser Lucas Ferreiro, un jugador muy importante de Atlanta en esos tiempos, y bueno, cuando va a patear, rompen el alambrado atrás del arco, invaden los hinchas de Campaceres, un escándalo, la policía, que seguimos, que no seguimos, que nos vamos todos a casa. Es foco del fútbol, chau, la cosa sana, lo que queremos transmitir a los pibes. Claro, o sea, lo que le queremos transmitir a los hijos es esas cosas. Así que bueno, se acabó. Chau, nos vamos a casa, Toya, Lafa, Quilombo, Tribunal de Disciplina, en fin, lo que ya hemos vivido muchas veces, los inadaptados de siempre. Claro, sí. Bueno, porque ahora está la otra, el otro lugar común es, no, no son inadaptados, están adaptados. Claro. Las dos cosas tan mal, una zanata, a veces había que erradicar algunos lugares comunes del fútbol. En fin, bueno, eso era el 5 de abril. El partido se pasa para el 29, 24 días más tarde, o sea, más que el cuento de Soriano. Ya existía un penal más largo del mundo que el de Soriano. Claro, exactamente, este era más largo todavía. Pero bueno, discusiones que le daban el partido. Atlanta reclamaba los puntos, o sea, también no a mí, porque lo que hicieron Quilombo fueron ellos, y yo simplemente iba a batir un penal. No, 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 los partidos, la cosa grondonista de los partidos se definen adentro, bueno, listo. Pero cambian de cancha, le suspenden la cancha de Campaceres, van a la de Argentinos de Quilmes, en Alcino y Ceballos, en la Barranca Quilmeña. El mate. El mate. ¿Y qué pasa ahí? Penal para... Empieza por el penal, como en el cuento de Soriano. Va a patear Lucas Ferreiro, dos minutos, perdón, dos tiempos, uno de cuatro y uno de cinco minutos, faltaban nueve. Penal para... Arranca desde el penal. O sea, el jugador estuvo calentando, pateando el penal, estuvo pateando el penal. El arquero, vi una nota con el arquero previa, dice, no sé nada, no sé a dónde patea. Voy a ver qué pasa en el momento. El arquero acertó, el remate fue alto, se metió arriba, el remate de Lucas Ferreiro, este... ¿Qué fue el gol de Atlanta? Y se jugó, casi empata en Campaceres, tuvo una oportunidad muy clara, vi los nueve minutos, el partido fue muy tenso, viste, a Atlanta se metieron todos atrás, Campaceres atacaba, que yo tuve una situación clara, se lo perdió, y ganó Atlanta uno a cero. Pero quería contar esto, cómo hay un correlato de ficción que se da en la realidad. Mucho más largo. Entre Campaceres y el partido fue en 2003, Atlanta terminó salvándose del descenso, ganándole a Tigre en la última fecha. ¿Ah, se salvó a Atlanta al final? Sí, en la última fecha jugó con Tigre en victoria, ganó uno a cero, gol de Lucas Ferreiro también, pero esta vez de cabeza, y tenía que esperar el resultado de San Miguel y Argentino Rosario, vean ese equipo que estaba en la B. Mirá. Y empataron San Miguel y Argentino Rosario, creo que empató San Miguel sobre la obra, se ganaba Argentino, se iba directo, como empataron, fue a la promoción, y se salvó. Mirá, en el penal más largo del mundo, 24 días. el señor Lucas Ferreiro, este... Otro récord para Atlanta, debe estar muy contento, se va a OneRage. Sí, claro. ¿No? Así que bueno, pero se salvó del descenso, Atlanta ejecutó el penal más largo del mundo. Es el Chavo Fux con nosotros, como todos los miércoles, contándonos historias del mundo del fútbol. Chavo querido, gracias. Adiós, eh. Y lo más importante, queda tu aroma. O sea, tu presencia física se retira temporariamente, pero queda... queda... El olor, ¿verdad? Verás. Mi calidad de vida cambió un montón desde que me siento de este lado. Sí, sí. Yo compré algo al pedo, quiero avisarles. ¿Qué compraste? Compré un rollo hace poco. ¿Qué cosa? Todavía sí compró algo al pedo. Sí. Un rollo para hacer ejercicio, ¿viste? Para hacer masaje. Sí. Habrá que tirarse al suelo, que haces flexiones. No, claro. No, claro. No, claro. No, claro. No, chavito, pero no averiguaste bien como era antes. No, no averiguaste, te compraste lo que tenía que usarlo así. O sea, lo viste y lo compraste. Y en Qatar compré una cosa para los dientes también hace poco, pensando que apretaba y me limpiaba, qué sé yo, y ahí es nada, tiene una lucecita. La pila es para la lucecita. No, así te roban en Qatar. Así te roban en Qatar. Cosas que hiciste al pedo, es lo que estamos pidiendo lo que nos cuenten a ustedes, como nos acaba de contar el Chavo Fux en el 155379-8990.